Cuidado, guau, guau, cuidado, guau, que no te pille jangueando La glock y el glock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Va pa'ca, tu verde no hace na' 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 Esta noche al full boom, hueca pre-prende el autotune La hayabusa suena boom, boom, el gordo nunca rebaja, ay me las calvo si tan de caja Más R1 que la Yamaha, cocuyo el acero incesto, dale un forward al mensaje texto Yo rezo por ti cuando me acuesta que lo piso sin querer Queriendo y dime que ustedes van a hacer, si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado Guau, 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 y a donde te pille mochis que blau, guau, guau Muchos me han fronteado y hasta me han preguntado, cocu cuando tu factura es demasiado Guau, 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 guau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.